Hijas de Jerusalén No lloréis, no lloréis por mí ¿Qué si esto hacen con el leño verde? Con el seco, ¿qué se hará? Con el seco, ¿qué se hará? Ay, hijas de Jerusalén No lloréis, no lloréis por mí Padre, perdónales Porque no saben qué es lo que hacen Perdónales, perdónales Ay, hijas de Jerusalén No lloréis, no lloréis por mí Yo te aseguro Hoy estarás conmigo En el paraíso Hijas de Jerusalén No lloréis, no lloréis por mí Padre, Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Ay, 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 ay Hijas de Jerusalén No lloréis, no lloréis por mí